El Colegio de Bachilleres de Tabasco en correspondencia a lo establecido por la Secretaría de Educación de Tabasco hace del conocimiento de su comunidad en general lo siguiente. El organismo cuenta con un protocolo de regreso a clases y cierre de semestre de manera virtual. El mismo se diseñó en el pleno del Consejo Consultivo de Directores de Centros Educativos. Contempla muy particularmente la atención a aquellos estudiantes que requieran actividades de reforzamiento académico a través de las diferentes plataformas educativas. Para tal efecto se han establecido las siguientes consideraciones. Del 29 de junio al 10 de julio se llevará a cabo el registro de calificaciones finales y cierre virtual de semestres. Durante los meses de julio y agosto, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, se implementarán cursos de nivelación para los alumnos que por diversas circunstancias no lograron establecer comunicación con sus docentes por carecer de herramientas tecnológicas o internet. Estos cursos se llevarán a cabo en las instalaciones de nuestros centros educativos con todos los protocolos sanitarios y de sana distancia. En virtud de que la institución emite certificados electrónicos, se garantiza una inscripción sin contratiempos al nivel superior para los alumnos egresados. A partir del 20 de julio se iniciará el procesamiento de datos para la posterior entrega de certificados electrónicos a los egresados, estimándose que para el día 17 de agosto se podrá hacer el envío de estos documentos a los centros educativos y respectivamente a los estudiantes. Agradecemos la confianza y el apoyo de los padres de familia, el respaldo de nuestra planta docente, de los gremios sindicales, personal administrativo y el entusiasmo y ánimo de nuestros estudiantes. Noticias TVT